Para que una persona tenga sueños contigo, debes hacer lo siguiente. Consigue una hoja de papel. En el papel, escribe el nombre de la persona que quieres que sueñe contigo. Alrededor, escribe tres veces lo siguiente. Sueña conmigo, sueña conmigo, sueña conmigo. Debe quedar como se ve en la imagen. Dobla este papel en tres partes y guárdalo debajo de tu almohada. Al día siguiente esta persona puede que te escriba, te llame o buscará cualquier forma de comunicarse contigo. Si no viste resultados en un día, espera tres días ya que este hechizo tiene un aproximado de los tres días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!